Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de un oído que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Muy bienvenidos. Estamos de vuelta aquí en Inteligencia Educativa. Estamos charlando con Jesús Guzmán. Él es Sherpa Digital y Product Engineer for Edu en Microsoft. Ya tuvimos una primera parte de nuestra conversación sobre la infraestructura digital, eso que llamamos la nube y todos los dispositivos electrónicos que están conectados, a través de los cuales nosotros estamos conectados a esta nube de datos. Y ahora vamos a comenzar la segunda parte de esta conversación, donde vamos a hablar con Jesús sobre la aplicación o las posibles aplicaciones que esta infraestructura digital o los beneficios que puede tener para la educación y el mundo educativo. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación y por el espacio. Muchas gracias a todos por escuchar. Un gustazo. Un gustazo que se saca con nosotros, Jesús. Jesús, oye, estuvo muy interesante nuestra primera parte de la conversación. Me encantó cómo nos describiste lo que es la nube, cómo funciona, este asunto de que son, es esta gran, o estas nubes, no esta gran nube de datos, sino estas varias nubes de datos que son como clústeres de información que están en los servidores, que todo esto se conecta por medio de cables, cables muy finos de vidrio, lo que llamamos fibra óptica, por donde viaja luz, básicamente fotones, partículas subatómicas. Que, bueno, hacen que toda esta información viaje de un lado a otro del planeta en fracciones de segundos, milésimas de segundos, no sé. ¿Qué aplicación tiene esta tecnología maravillosa que pudiera parecer una brujería, no? Si trajéramos de pronto a un neandertal o a un homo sapiens de los tiempos ancestrales, no, de la prehistoria, pues pensaría que somos magos o dioses o brujos o algo así. Y como lo dices tú en tu blog y en tu plataforma de datos, no es brujería, es tecnología. Es algo muy poderoso, es una herramienta muy poderosa, quizá una de las herramientas más poderosas que la humanidad ha creado en toda su historia. Sí, concuerdo. ¿Cómo podemos poner este enorme poder, aparentemente sobrehumano, al servicio de la humanidad misma, al servicio de la educación? ¿Qué potencialidad tiene este enorme despliegue tecnológico de información, de datos, de dispositivos, de chips, de pantallas? ¿Cómo te imaginas tú que esto puede ayudar a educar a las nuevas generaciones? Cuando hablo de educación me refiero específicamente a la educación básica, a la educación preescolar, primaria, secundaria. ¿Cómo nos puede ayudar esta tecnología a educar mejor a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes en las escuelas? ¿Qué te imaginas tú? Si tú fueras el secretario de educación, ¿qué harías? Yo creo que el primer paso es implantar esa mentalidad de niño a la hora de tocar la tecnología. Porque en muchas ocasiones, y lo he visto con varios profesores, a veces les da miedo tocar la computadora, tocar el celular, o simplemente le rehuyen, le tienen pavor o le tienen odio, desprecio a ello. Un niño, ¿cómo toca la tecnología? Es bien común decir, es que el niño le mueve muy bien a la tablet, a la computadora, a la consola. En parte es por los ingenieros que hacen que sea tan fácil, pero en parte es porque el niño no tiene miedo de que se vaya a romper, de que se vaya a lastimar o de que vaya a descomponerse. No tiene estos bloqueos que en otras generaciones fuimos adquiriendo a lo largo del camino. Claro que sí. El niño nació con eso y sabe que el celular no le va a morder, no le va a estallar en la cara, y sabe más o menos cómo manejarlo. Digo más o menos, y ahorita voy a ahondar en eso. Ahora, una vez hecho eso, y eso puede tomar incluso años, meses, una vez hecho eso, yo diría, aprendan a usar la tecnología para su propio beneficio. Porque yo soy fiel creyente de que si tú sabes usarla, después con lo que tú conoces, por ejemplo un maestro que sabe de docencia, que sabe cómo controlar a los niños, que sabe cómo transmitirles el contenido, no sé, un contenido tan grande y vasto como un ecosistema, a algo que un niño pueda entender, sabe hacer eso. Y si tú combinas ese conocimiento y el conocimiento tecnológico, a la misma persona se le van a ocurrir muchas, muchas cosas, muchas aplicaciones. Por ejemplo, si tú haces, ahorita está el ejemplo de la industria fintech. Es todo lo relacionado con finanzas, economía, bancos y demás, pero aplicado con tecnología. Y eso es juntar las dos áreas. Es lo mismo acá. Y también les diría... Este es edutec, ¿no? Tenemos el área fintech y el área edutec. Claro que sí. De hecho, sí está el término, edutec. También, otro punto a partir de eso, y yo creo que es primordial, incluso antes de este punto, es que se les dé a los profesores acceso a la misma tecnología. Porque a veces, no es que no quieran, a veces es que no pueden. ¿Por qué? Porque no está la infraestructura. Porque, sí, tengo mi computadora y el internet. ¿Qué pasó? De momento ya no podemos vivir sin internet, prácticamente. Literalmente ya no se puede. Hay muchos colegios que, durante mucho tiempo, temieron tener internet vivo en el colegio porque temían que los alumnos se distrajeran, que se pusieran a hacer otro tipo de actividades que no necesariamente estaban vinculados a lo curricular o a lo académico. ¿Tú qué le dirías a un líder educativo que tiene esos temores aún? Yo les diría, el temor es cierto, es real. Me ha pasado con estudiantes que sí se distraen y que, la verdad, sí, como que poco a poco pierden un poco de atención. Pero no les diría, te peleate con eso, al contrario. Usa eso para darle el conocimiento que tus estudiantes necesitan aprender. Si tus estudiantes están en TikTok, haz TikToks. Están acostumbrados a ese formato de un minuto. Tienes todo el chisme o tienes risas o tienes educación. ¿Qué tal si, en lugar de transmitir un solo concepto en toda una clase de una hora, ¿por qué no lo puedes bajar en pequeños cortes de un minuto? Y así, es más, te aseguro y te lo firmo y te lo pruebo de que aprendes mejor. Porque una vez yo empecé en TikTok, empecé a mejorar mis habilidades para resumir cosas, para hablarlas claramente, porque la plataforma te limita un minuto. Y ahora tienes un millón y medio de alumnos en TikTok que aprenden sobre tecnología con el contenido que tú generas. Sí, correcto. Claro, no está de más hacer algo de comedia. No, no, por supuesto. El tono es una herramienta didáctica. Claro que sí. Pero, al final de cuentas, el objetivo que tú tienes es que la gente aprenda, ¿no? Por supuesto. Y lo consigues. Sí, al final de cuentas, a veces es, en especial con los más jóvenes, es hacer que aprendan sin que ellos se den cuenta. Porque, lamentablemente, a veces los profesores, y digo, no soy profesor de estudio o algo así, pero me dedico a la clase, a veces los profesores hacemos que los estudiantes tengan esa renuencia a la escuela, quitándoles el celular. Y en vez de eso, ¿por qué no? Haces que ellos usen el celular. Literal, les he dejado tareas haciendo TikToks. Y los disfruto. Claro. De hecho, dato curioso, empecé lo de No es Brujería es Tecnología como un podcast. Y se me ocurrió porque les dejé una tarea de que me hicieran un podcast sobre la nube de cinco minutos. Y funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque le explicaban con sus propias palabras. Porque era algo que ellos ya conocían, que se sentían familiares con ello. Yo les digo, no se peleen. Y tampoco, no es que necesiten la computadora de la NASA, no es que necesiten internet de 100 gigabits por segundo. No. Lo que sí necesitan es lo básico, un dispositivo móvil, aunque sea, internet, obviamente luz eléctrica, y sobre todo la convicción y las ganas de usarlo. Que este, pero es que te interrumpa, que este telefonito tiene más poder de procesamiento que la computadora de la NASA en 1969 cuando mandaron la nube a la Luna, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, tienen la computadora de la NASA ahí en casa, ¿no? Tienen como 100 computadoras de la NASA en el bolsillo. Exacto. Qué interesante lo que dices, Jesús, porque el tema del smartphone en el entorno educativo suele ser un tabú. Sí. Y tocaste un tema que yo iba, era mi siguiente pregunta, y tú la trajiste a la mesa sin necesidad de hacerla. ¿Qué oportunidad hay con el uso del smartphone en la educación? Nosotros tenemos una frase que nos encanta, que es, tenemos todos estos miles de millones de smartphones conectados a esta red. No obstante, el smartphone está apagado en la clase y encendido en el recreo. Correcto. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacen los líderes educativos con eso? Ya lo estabas llevando por ese camino. Pero, ¿qué otra potencialidad tiene el smartphone? ¿Qué opciones le ves? ¿Qué potencial creativo? ¿Qué potencial de transmisión de contenido? ¿Qué potencial de despertar aprendizaje tiene esta herramienta? Primero, la variedad de formatos que te da el smartphone. Ok. Porque puede ser desde audio, desde escrito, desde incluso interactivo. Hay diferentes plataformas como code.org, en la que aprendes de manera interactiva a programar. Y se les da mucho a niños para aprender a programar. Yo también les diría que pongan el smartphone no como una herramienta o como el fin, sino como un medio para llegar al conocimiento. Puede ser un video de YouTube, puede ser un video de TikTok, puede ser unas stories. He conocido profesores que literal en sus stories hacen un recuento de lo que vieron ese día. Y como las stories de Instagram se borran en ese día, si no la vio el alumno, ni modo. Tampoco es dejarle al alumno todo en bandeja de plata, porque si no, no se va a esforzar. La verdad. Hay que hacer que también el mismo alumno no solo quiera más contenido y despertar esa curiosidad, sino incluso quiera crear. Hay que aprovechar, y yo también empujo eso, que muchos estudiantes, en especial más pequeños, ven a estos influencers, tiktokers, streamers, como modelos a seguir. Quieren ser eso. ¿Por qué no se les inculca eso también? Para que, aparte de, no sé, enseñarles sobre física, sobre astronomía, aparte de eso, enseñarles disciplina, enseñarles constancia, enseñarles que también ser influencers, crear contenido, y se los digo, es también demandante y es un trabajo. Y requiere constancia, disciplina y perseverancia, ¿no? Correcto. Hay momentos en que te dan ganas de tirar la toalla, me imagino. Varios, varios. He tenido varios momentos en los que digo, ya no quiero hacer eso. Qué necesidad, ¿no? Sí. Pero ahí sigo. Y ese es el punto. No se peleen. Bien, y vamos desde usar el celular en tu propia, en tu propia estrategia educativa, a usar aplicaciones como, por ejemplo, Photomath, o hay varias donde te resuelven el problema matemático con solo una foto. Hay varias, este, inteligencias artificiales ya, como ChatGPT, que te explican un concepto muy, muy complejo como física molecular, en palabras muy sencillas. Y es una inteligencia artificial que no duerme. Claro. Enseñarles a usar eso también. Claro. Para que no solo con el smartphone, tus alumnos, no solo consuman, sino también produzcan cosas con el smartphone. Desde ser creados de contenido, hasta documentos, hasta código de programación, hasta lo que sea. Yo digo, si tienes un smartphone, no hay pretextos. Simplemente hay que saber usarlo. Y de ahí hasta clases híbridas. Literal. Clases en las que, oye, yo estoy dando la clase como profesor, tanto a, no sé, 20 personas en presencial, como 100 personas en línea. Que estas 100 pueden estar en Japón, en China, en Corea, en Estados Unidos, en Europa, donde sea. La clase se queda grabada. Y aparte tienes muchas más cosas que, muchos más recursos, muchos más, este, la mismo que puedes aprovechar. Claro, no, yo creo que no va a suplantar al 100% la interacción presencial. A veces es necesaria. Claro, por supuesto. Pero sí la puede complementar extremadamente bien. Claro. Lo vuelvo a recalcar. No vean esa cosa, esa cosa rectangular como su enemigo. Wow. Sino como su complemento para su estrategia educativa. Y se los puedo decir que hay un sinfín de ejemplos en toda Latinoamérica. Ya ni siquiera hablo de Estados Unidos. Los veo a diario. En toda Latinoamérica, en las que se han usado desde primaria hasta universidad, doctorado, estas opciones demasiado muy. Wow. Me encanta lo que dices. Muchas de las frases que dices y que conste que Jesús y yo no tuvimos un brief antes de esta conversación. Muchas de las ideas que estás poniendo sobre la mesa son ideas que nosotros hemos impulsado de hace mucho tiempo en 1i con nuestra red de colegios. Nosotros trabajamos con aproximadamente 450 colegios privados en toda la república y tenemos estas conversaciones constantemente. Y gran parte de lo que acabas de decir forma parte de nuestra reflexión en torno al smartphone. Próximamente vamos a tener un congreso donde estaremos hablando de estos temas con cerca de 500 directores. Y el tema del smartphone va a ser un tema álgido. Nosotros creemos que es un tema que hay que poner en la agenda. Mucha gente le tiene miedo y hay muchas de estas cifras de es que el smartphone tiene un impacto negativo en el cerebro de los chicos y hay toda una serie de informaciones por ahí que surgen de pronto. Pero claro, tienes impacto negativo cuando no utilizas la herramienta. Correcto. Tienes impacto negativo cuando simplemente dejas a los niños ahí a su libre albedrío navegando en un mar de contenidos que realmente no están aportando a su enfoque, a su concentración, a su aprendizaje. Simplemente los dejas ahí sueltos y no los guías. Nosotros decimos que el profesor debe ser un guía del aprendizaje, debe ser como este Sherpa. La idea del Sherpa me gusta porque el Sherpa es un guía que te ayuda a escalar montañas altas. Es el Sherpa de los Himalayas, del Everest y del K-12. Entonces, el Sherpa es el que ayuda al alpinista a llegar a su meta. Lo guía en un reto. Entonces, háblanos un poquito de esta idea del Sherpa. ¿Cómo te ves tú cuando tú te asumes como Sherpa? O sea, eres un maestro, pero eres un guía. ¿Cómo abordas esa labor? ¿Eres la autoridad con la palabra final? ¿O eres simplemente un facilitador que está ayudando a los alumnos a descubrir su propio aprendizaje? Yo creo que puedo ser ambas, pero en especial el guía. A veces, por problemas y por gente y porque somos humanos y tenemos errores, a veces toca ser la autoridad. Pero en la mayoría del tiempo soy el guía. Porque justo como lo dijiste, es el que te ayuda a escalar. Pero si el Sherpa te lleva en hombros hasta el Himalaya, no llegan ni a la mitad y los dos se mueren, básicamente. Y no sirvió de nada. Nada. Porque el que llegó fue el Sherpa, no el alpinista. Exacto, correcto. Deben de llevar su propio camino. Y de ellos deben de aprender. A veces a las malas, pero a veces es necesario. Yo soy más un facilitador de contenido para hacértelo más fácil. También me gusta definirme como un creador de shortcuts, de atajos. Para que tal vez no tengas que sufrir o no tengas que vivir lo que yo pasé. Claro. Las cosas que tuve que afrontar y los retos para que a ti se te sea más fácil. No te estoy diciendo que, oye, el estudiante no va a afrontar retos. Tiene que hacerlo obligatoriamente. Si no, no sirve de nada. Si no, no sirve. Si no, no aprende. Claro. Pero si se la pones más fácil, pues mejor. Además, pues justo hablando con esta temática de la tecnología, pues yo digo, yo enseño programación. Y siempre les digo, ustedes tienen que practicar. Y ustedes tienen que hacerlo por su cuenta. Porque uno, yo cuando estés en un trabajo, yo no voy a estar ahí para hacerte tu trabajo, sino que me paguen a mí. Claro. Y dos, practicar, aprender a programar, es lo mismo que aprender a bailar o aprender a conducir. ¿Cómo aprendes a conducir? Conduciendo. Conduciendo. ¿Cómo aprendes a bailar? Bailando. Por más libros que leas de baile, no vas a aprender a bailar si no te paras y sacas a bailar a alguien. Es lo mismo acá. Por más libros de programación que leas, no vas a aprender si no programas. Tienes que remangar y programar. En muchas ciencias es así. O sea, ¿cómo aprendes a ser alguien de arquitectura? ¿Cómo aprendes algo de estabilidad haciendo una maqueta y probándola? De hecho, se ha hecho muy viral. Y justo esa es una estrategia que me vino ahorita a la mente, donde la han ocupado bien los profesores, se han hecho muy virales estas entregas de proyectos finales de arquitectura, donde a un puente que diseñaron los alumnos con palitos, con cartón, con lo que sea, le ponen un tabique encima. Ok. Y es hasta divertido ver cómo se caen, cómo algunos se aguantan, ver cómo celebran. Y justo ahí pueden, uno, motivar a sus estudiantes. Dos, integrar el celular en la estrategia educativa. Y tres, también impulsar a ellos a que creen contenido o que usen su celular como otro medio de creación de valor. Fantástico. Me encantan las ideas que nos estás compartiendo, Jesús. Me gustaría que conforme nos acercamos al final de esta segunda parte de nuestra conversación, nos hagas algunas recomendaciones. Pensemos en un líder educativo, un director de colegio, que no nació con estas tecnologías. Claro. Y que ahora se enfrenta al enorme reto de, muchos de ellos ya han digitalizado su escuela, pero, y seguramente con la pandemia, muchos de ellos ya incluso desplegaron una infraestructura digital. Están conectados a internet. Pero, ¿cómo pueden seguirse formando? Recomiéndanos un libro, digo, desde luego tu podcast y tu plataforma. Por supuesto. Que no es brujería, es tecnología. Y que la encuentran en brujeriatek. Ajá, arroba brujeriatek. Eso es, todas las plataformas así están. Todas así están. Arroba brujeriatek. Así te encuentran en TikTok, en Instagram, en YouTube. ¿Estás en Twitter o no? En Twitter también, en LinkedIn también, en todos lados. Perfecto. Y ahora, recomiéndanos un libro que tú creas que pueda ser, o una película, o algo que creas que pueda ser inspirador para estos líderes educativos, para que se conecten con el tema y puedan seguir profundizando. Claro que sí. Hay uno que se llama Tecnología for Dummies. Con estos libros for Dummies. Los for Dummies, la clásica versión. Los amarillitos, que pueden ayudar bastante a entender un poco, con la tecnología. Yo les sugeriría que también aprendan, aunque sea, para qué sirve la programación. Porque desde ahí les van a surgir un montón de ideas que pueden implementar, tanto para mejorar la educación en el aula, como para mejorar los procesos administrativos dentro de la escuela. Ok. Otro tema que me gustaría que vieran, es un documental de Netflix que se llama Prejuicio Cifrado. Porque sí, está bien ver el lado bueno de la tecnología. Claro. Pero también es usada para fines. Pues no muy éticos. Claro, totalmente. Y entonces, ese documental habla de eso. Que a veces, sin querer, le hemos hecho daño a ciertas personas solo con desarrollar tecnología. Y habla justo de eso. Y eso también nos puede hacer pensar, oye, tal vez si digo smartphone obligatorio para todas las clases, tal vez se esté segregando a los estudiantes de menos recursos. Claro. Probablemente. Ok. Entonces, hay que pensar en eso. Y yo creo que, ya por último, yo les diría que no tanto un libro, una película, sino métanse a las manos. Tomen una clase híbrida. Tomen una clase en línea. Vean, entren a lo que entran sus estudiantes para que entiendan por qué están tan enganchados a eso. Probablemente hasta se enganchen ustedes. Posiblemente sí. Posiblemente. Pero eran que aprendiendo y conociendo todas estas herramientas y cómo se usan, las ideas van a salir solas y las van a poder implementar correctamente. Perfecto. Jesús, pues te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación a venir a este podcast. Muchas gracias por venir a darnos ideas, a compartir tu conocimiento con nosotros. Es un gusto para nosotros haberte tenido en este programa. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias por el espacio y pues qué excelente conversación se ha surgido aquí. Buenísima. Te lo agradezco mucho. Queridos podcast escuchas, ha sido un gusto para nosotros transmitir esta conversación para ustedes. Jesús Guzmán, Sherpa Digital y Product Engineer for Edu en Microsoft. Esto fue Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI. Nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!